Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, mando arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, si menos dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes los Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, mando arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira como brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo con el que está Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Cuando tú recetas no se está pa' comerte Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, acá otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darlele Muy ya que se calle, saluda pa' la nena Que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en este talque Tienes el toque, toque, toque Te pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Te caes sin ver cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Queda, dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de mi verdura Mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la piel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Cégate dialé boom, bye-bye Que no tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Cégate dialé boom, bye-bye No tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Cégate dialé boom, bye-bye Que no tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Cégate dialé boom, bye-bye Red tumbando la bocina de seguro Tú eres Darita, que ya el disco duro Ulvi Romex, que pezca diga no se somen Tura, dura, dura Me gusta mi reggae